Gloria a Dios, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar por favor mis hermanos, bienvenidos, pueden descender también Aleluya, que hermoso ese señor verdad, estaba yo meditando antes de hacer una oración Estaba recordando a cierta oportunidad que estaba por abordar un avión, por cierto que ya tengo como un año de no abordar ningún avión Ni helicóptero, ni avioneta, ni camioneta, ni nada Nos dejaron guardados, pero gracias a Dios hemos disfrutado todo lo que Dios nos ha permitido tener Experimentar todo este año, no sé si a usted, pero a mí sí, así me ha pasado, ¿verdad? Bueno, estaba ya para abordar un avión y los atrasos de último momento de parte de la línea aérea Entonces ya había guardado todas mis cosas que yo uso para esperar que vamos a abordar Y entonces encontré un libro por ahí en uno de los lugares, me pareció interesante, hablaba de la adolescencia Y entonces lo compré para no sacar todas mis cosas y cuando nos llamaran salir corriendo otra vez Dije, el libro me lo puedo poner aquí bajo el brazo, o se me puede olvidar, pero mi compu, mi iPad, no, ni mi Biblia Entonces empecé a leer y hablaba acerca, bueno, de los adolescentes Me llamó muchísimo la atención que el escritor, un especialista, un médico Y que había tenido varios posgrados Decía que cuando nosotros estamos creciendo De la etapa pues de niño, adolescente, adolescente, adulto Pues empieza a crecer definitivamente todo nuestro, lo de afuera Nos empieza a crecer que los huesos Lo de afuera, hay cosas que son muy evidentes Pero me llamó mucho la atención que decía que lo último que crece es el cerebro Como si que crece el cerebro, pero entendí como que era una situación de que se lograba una madurez Y él decía que la última parte que le crece en el cerebro al humano Es la parte del cerebro frontal, ¿verdad? En donde decía él estaba, residía la responsabilidad Me llamó mucho la atención Porque entonces al aplicarlo Porque yo estaba pensando ya en el ámbito espiritual Al aplicarlo en lo espiritual Digo, vamos a ver Allá está aquel muchacho que creció La voz le cambió, ¿verdad? Buenos días, papi Hasta se asusta Se me metió un hombre aquí en la casa Y que si, de vez en cuando uno se da cuenta que le salen unos gallos por ahí Pero creció Lo dejan a uno incluso si crece mucho Pero ya el momento en que usan los zapatos de uno Las camisas, las lociones no tienen necesidad Pero cuando son muchachitos no les gusta ni bañarse Pero ya después, hermanos, se bañan y después se bañan en loción Y crece todo su cuerpo Y cualquiera puede equivocarse al ver un hombrón De, qué sé yo, uno ochenta Pero con dieciséis años Que no tiene la capacidad de madurez para algunas cosas Y la gente que no se pone a pensar en eso Si les trata como que fuera un hombrón Y para uno es un muchachito Pero cuando lo trasladamos a la situación espiritual Que es lo que hemos estado platicando Cuando trasladamos a la situación espiritual Es impresionante Porque uno puede ver una persona que viene Que ya son maduros emocionalmente Ya estamos hablando de lo espiritual Que ya tienen formado un hogar Que tal vez hasta han fracasado en un hogar Y están empezando el segundo o el tercero, ¿verdad? Que ya son señores Pero en lo espiritual Todavía no han madurado Es decir, su cerebro espiritual No les ha crecido Y entonces hacen cosas que no deberían de hacer Pero no en su vida emocional Sino que espiritual Entonces cuando el Señor nos pone nuestras metas Cuando nomás nos dice Filipenses 3.12 Que es lo que hemos estado platicando 3.10.11.12 Que dice Yo quiero alcanzar aquello Para lo cual fui alcanzado Es como que si Dios Nos estuviera diciendo Miren, las metas de ustedes Deben de cambiar Ahora que ustedes han sido alcanzados Tienen que cambiar sus metas Porque no van a coincidir Con lo que su mente quiere Yo quiero darles a ustedes reposo Pero no como ustedes consideran Yo quiero darles paz Pero no como ustedes consideran Yo quiero darles misericordia Pero para eso Para alcanzar la misericordia Tienen que Por ejemplo Confesar su pecado Y apartarse de él Y entonces van a alcanzar la misericordia Tienen que alcanzar fe Que es preciosa Tienen que alcanzar La gracia Tienen que alcanzar También el buen testimonio Y donde nos hemos detenido Es Tienes que ser maduro No podemos hermano La iglesia Tiene que ser madura Tiene que ser madura Es un peligro Si no está Si no es una Entidad madura Entonces ahí es donde Nos hemos quedado Padre en el nombre de Jesús Te misericordia De nosotros Te lo suplicamos Con todo nuestro corazón Envía a tu Señor Un espíritu de revelación Para que estas palabras Que estamos conversando Señor No sean un producto De la mente humana Sino que de tu palabra Y de tu corazón Y así sean recibidas También Señor Para que cambien Y transformen Nuestra manera De ver De percibir De oír De caminar De hablar Señor De actuar En el nombre de Jesús Danos el arrepentimiento Ese cambio De manera de pensar Hasta que lleguemos A una plenitud Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Dele ese aplauso Al Rey bendito Bueno Entonces yo lo que Le he estado conversando Es precisamente De esos objetivos ¿Verdad? Y ahora me detuve En alcanzar la madurez Solo quiero recordarle Que son estos Los pasos Que Son En este sería El séptimo escalón El que hemos estado Platicando Por eso le decía Reposo Paz Misericordia Fe Gracia Buen testimonio Y Madurez Me baso En el versículo De Hebreos Capítulo 5 Versículo 14 Que lo hemos estado Remachando Martillando Que En donde yo Entresaqué Esto Como cual Si hubiera Subrayado El versículo Completo Porque aquí Solo Entresaqué Las palabras Conducentes Para que Miren Que yo No soy El que Se inventó Esta meta Sino Sino que Está en el libro De Hebreos Los que Han Alcanzado Madurez O sea Es una Meta Alcanzar La misma Palabra De Filipenses 3 12 Alcanzar Con esfuerzo Solo que La madurez Hermano Amado No solamente Es un esfuerzo Como nosotros Lo entenderíamos Sino que Involucra Tiempo Y tiempo Involucra Paciencia Porque la madurez No se consigue De la noche A la mañana Es muy desafortunado ¿Verdad? Solamente que sea Un milagro De parte de Dios Que le da A los jóvenes Incluso la capacidad De llegar a ser Nombrados Ancianos En una iglesia Un joven De que se llevó 25 años Que Que es un Un niño Prodigio Espiritualmente Hablando Dice Este muchacho Tiene sabiduría Este Tiene criterio Llámenlo Al presbiterio Y ahí está El muchachito Hermano Como aquellos Que llegan A la universidad Pero que son Unos genios ¿Verdad? Y son Adolescentes Entonces Así puede suceder Pero lo normal Es que El que llegue A sentarse Al presbiterio Peina canas Espiritualmente Hablando Entonces Yo insisto Tenemos que Alcanzar madurez Ahora Yo no No se lo puedo Traer como Una imposición Alcance la madurez Alcance la madurez Vamos pues Yo prefiero Enamorar Enamorar Que se enamore Usted De la madurez Eso prefiero Que usted Diga Yo quiero Eso Más o menos Como cuando A uno le empiezan A hablar De los beneficios De un Producto Me recuerdo Que alguien Nos habló En algún momento De una No se si es Fruta Alimento Verdura No le puse Mucha atención Lo solo le puse Atención a los beneficios Usted Usted la debe Conocer Moringa Si la oído O no Que dicen Que es buena Para el cáncer Que dicen Que es buena Para el mal aliento Para el pie De atleta Para el Covid Para todo Entonces ya Cuando le dicen A uno Todas las beneficios Y es barata Le dicen Todavía a uno Y peor Si es una planta Y crece En el jardín De su casa Por eso es que Su chucho No se enferma Porque se la vive Dice uno Pero Voy a cambiar De dieta Y se enamora Uno de los beneficios Y de aquella situación Entonces Aquí Esto Esto no No es Moringa Sino que esto es La madurez Que te va a proveer La madurez Entonces yo quiero Hablarte En un momentito De los privilegios Que te da la madurez Aleluya Los privilegios Que te da la madurez Tremendo 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 Yo recuerdo Que Mire pues Otro Otro testimonio ¿Verdad? A mí Mi pastor Me mandó Un día Arreglar Una situación Allá En el norte De los Estados Unidos En una iglesia Que estaba pasando Atravesando Un problema Bien serio Realmente No lo pude Arreglar Me da mucha pena Contarle Se dividió La iglesia Pero Hice buenos amigos Por lo menos También me ofrecieron Matarme Ahí esa vez De veras Los que estaban Contrarios A mi apóstol Me dijeron Que donde Me podían dar agua Donde prefería Que me saliera Más barato Si aquí en Guate O allá Yo les dije En ninguno De los dos lados Yo prefiero Que me dejen Vivito y coleando Bueno Pero Pero Yo no podía Manejar Mucho tiempo Con mi licencia De Guatemala Tenía que sacar Una licencia De allá Porque con La licencia Y el pasaporte Me miraban La fecha de entrada Y si pasaba De un mes Me iban a sancionar Y me tocaba manejar Porque me tenía Que movilizar ahí Entonces fui a sacar La licencia Y entonces Me pareció Muy extraño Lo siguiente Lo que dicen Los gringos Le dicen Le va a tocar A usted El privilegio De manejar En este lugar Aquí Es un privilegio Digo Wow Allá Guate No era privilegio Allá Pues no Era Ni es Pero allá Si Lo toman Como un privilegio El que no tiene Ese privilegio Seguramente No tiene el privilegio De trabajar tampoco Porque No hay No hay No hay forma Tal vez solamente Que le den jalón O que se yo La cuestión es que Los privilegios Son extraordinarios Son una gracia Son un regalo De Dios Que nos da A cada uno De nosotros La madurez Te provee De privilegios ¿Quieres saber cuáles? Ay Te vas a enamorar Miremos el primero De ellos Por favor Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 6 Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Vaya pues Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Pero no una sabiduría De este siglo La cual es terrenal Animal y diabólica Según Santiago ¿Verdad? Sino que esta Es una sabiduría Que no es De los gobernantes De este siglo Que va desapareciendo Y yo quisiera Leerle los versículos Contextuales Los que Los que Rodean este texto En Primera de Corintios Capítulo 2 Vamos a ver Desde Mire como dice Entre paréntesis El título De estos Subtítulos Sabiduría Del Espíritu Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Pero una sabiduría No de este siglo Ni de los gobernantes De este siglo Que van desapareciendo Sino que hablamos Sabiduría de Dios En misterio La sabiduría Oculta Que desde antes De los siglos Dios Predestinó Para nuestra gloria La sabiduría Que ninguno De los gobernantes De este siglo Ha entendido Porque si La hubieran Entendido No habían No habrían Crucificado Al Señor De la gloria Pero mire Lo que Son nueve Y una Eso es tremendo Sino como Está escrito Cosa Que ojo No vio Ni oído O yo Ni han Entrado En el corazón Del hombre Son las Que Dios Ha preparado Para los que Le aman Ahora ya Asocia La madurez Con el amor Porque Esta sabiduría Es para los maduros Y ahora Aquí dice Que es para los Que le aman Entonces Sin lugar a dudas El que se enamoró Del Señor Va a avanzar Hermano No se quiere Pero si Cuando uno Está enamorado No se quiere Separar De aquella Persona De la cual Se enamoró Ahí está Hablando A deshoras De la noche ¿Verdad? Bueno Yo no sé Cómo será En este tiempo Pero si En aquellos Tiempos Yo creo Creo que uno Le daba Tos Y no De COVID Ya como a las Diez y media De la noche Que no se Iba el patojo Empezaba uno A toser Ya es un Poquitito Tarde ¿Verdad? ¿A qué hora Y a ti A qué hora Te dejan Entrar A tu casa? Bueno Porque no sé Y solo se va Y a textear Bueno en este tiempo ¿Agnan que el tiempo? No A textear A seguir hablando Entonces El que se enamora A Dios No se quiere Desprender de él Y el hecho De que uno Se acerque A Dios Le va Proveyendo Poco a poco De madurez Y cuando Le da madurez Mire lo que Viene Cosa que ojo No vio Ni oído Ni ha subido A corazón Ni siquiera Se lo había Imaginado Los hombres Pero Dios Dice el verso Diez Nos las reveló Por medio Del Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún las profundidades De Dios Que lindo Un aplauso El Rey bendito Entonces Ya cuando uno Empieza A navegar En aguas profundas Hermano Ya se salvó Ya le quitaron La carga del pecado Lo perdonaron A uno Lo bautizaron Lo liberaron Lo ministraron Le echaron fuera A demonios A saber cuantas cosas más Ya como que uno Empieza a despertar A otras cosas Dentro de la misma palabra Ya empieza uno A preguntar ¿Y de dónde salió La mujer de Caín? Pues Y no es que uno Se ande metiendo En la vida de la gente Sino que le da duda Y no que solo Adán y Eva Estaban Y Caín Se consiguió Mujer Y esa De dónde vino Y entonces Empieza como A escudriñar Y a escudriñar Pero y por qué Se dice que Eva Era la madre De los vivientes Y no había dado A luz todavía Ni a Caín Ni a Abel Y ya era la madre De los vivientes Pero y aquí ¿Por qué pasó? ¿Por qué dice aquí Que eran solamente De una sola lengua Y que se dispersaron? Y empieza a haber Un montón de cuestionamientos En donde la gente Empieza a querer Preguntar más Y más Y más Y quiere saber más Pero eso es parte De la madurez Esa es parte Del crecimiento Y no dice la Biblia pues Que uno va a la iglesia A contemplar la hermosura Y a inquirir ¿Qué es inquirir? Preguntar Averiguar Como los niños Los niños Cuando empiezan a crecer Lo atarantan a uno ¿Y por qué? Hasta aquí Había un anuncio Hace muchos años Usted nunca lo vio Pero ahí sacaban Al muchachito ¿Y por qué? Era el anuncio ¿Y por qué? Y al final decía Así son los niños Claro está creciendo Él quiere saber ¿Por qué usted No se puede quedar Todo el día En su casa Jugando con él? Usted dice Es que tengo que trabajar ¿Y por qué? Porque ahí me pagan ¿Y por qué? Porque tengo que comprarte Tu comida Ahí sí ya no alega Va creciendo Va creciendo El cristiano Cuando va creciendo Necesita Que un cambio De dieta Y esa dieta Como estamos hablando De lo espiritual Necesita que le hablen De otra cosa Hermano Necesita que el Señor Le diga Vámonos a la profundidad Vamos, vamos Vamos a la profundidad Vamos, vamos Vamos allá Y empieza uno A ver cosas Que ojo no vio Incluso cuando Cuando uno le testifica A la gente Y la gente le empieza A hablar No pero es que la religión Ay Dios ¿Y quién le habló A usted de religión? Yo le estoy hablando De Jesucristo De nacer de nuevo Le estoy hablando ¿Y eso qué es? Yo me tengo que meter En el vientre De mi madre otra vez Y volver Ah, usted está Como un cuate Que se llama Nick Nicodemo El de San Juan Capítulo 3 Y era el maestro Religioso De Israel Y no sabía eso Y es más El Señor Todavía Se detiene el Señor Y le habla Del bautismo En agua Le habla Del bautismo Del Espíritu Santo Le habla Del no nacimiento Y después le dice Te he hablado Cosas terrenales O sea que El bautismo En agua Señor Jesús El bautismo En agua Es terrenal Eso no me lo inventé Mejor se lo voy a leer Porque se me quedaron Viendo con unos ojos Unos hermanos Que mejor no le digo Quiénes son Para que no tengan Hard feelings Ustedes pues Pero mire pues Vamos a ver Lo que es nacido La carne Vamos a ver ¿Dónde está esto? ¿Cómo puede ser esto? Aquí está Te he hablado Cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creéis? Si os hablo Las celestiales ¿Y cuáles eran Las terrenales? Usted puede leer San Juan capítulo 3 El Señor le habló Del nuevo nacimiento El bautismo en agua Y del bautismo Con el Espíritu Santo Tres cosas terrenales Terrenales espirituales Terrenales espirituales ¿Verdad? Que son importantes Para el crecimiento De uno Y no creeles Ya cuando me ponga A hablarles De la De álgebra Espiritual Se van a quedar Se van a quedar Ustedes de una vez Planchados Y si es importante Porque hay gente Hermanos amados Hay gente Que se opone Y dice ¿Para qué va a saber tanto? ¿Para qué quiere saber Usted tanto? Mejor viva Lo poco que sabe Está bueno Que hay que vivir Lo poco que uno sabe Pero eso no quiere decir Que no quiera saber más Me extraña hombre Bueno El que no es maduro El que rechaza esto Se va a quedar estático ¿Verdad? Si es cierto Hay que obtener El conocimiento Y no tenerlo solo Como tal Hay que avanzar Y aplicarlo En nuestro En todo lo nuestro Hay que avanzar Poco a poco Poco a poco Hasta llegar a la plenitud Eso no quiere decir Que dejemos de crecer Y de conocer Yo quiero conocer más Yo quiero conocer Un montón de cosas Digamos Yo hay cosas Que yo no entiendo No sé si lo decepcioné Pero yo si hay cosas De la Biblia Y del Señor Que yo no entiendo Y a veces le digo Señor No entiendo Fíjate que no te entiendo No entiendo Cómo puedes tener Misericordia De nosotros Padre Si somos Desesperantes Hay cosas Hay cosas que Mire De veras hermano No entiendo Ahora que Estamos poniendo En el listado De las oraciones Desde todo este año Y miro yo Todas las necesidades De la gente Cuando estamos orando Y orando Padre bendice Digo No entiendo Por qué mucha gente No está agradecida No entiendo No entiendo Porque no tienen Ni uno solo Los problemas Que están descritos Ahí Y andan como Como que si No existiera Dios En vez de Derramarse En gratitud Decirle Señor Que bueno eres tú Que bueno Dele otro aplauso Al Rey bendito Bueno Sigamos acá Entonces un privilegio Extraordinario Privilegio De los santos Hablar Sabiduría Del cielo Y no con todo Se puede hablar Mire el Señor Lo expresó De una manera Bien contundente No sé si usted Lo ha leído ¿Cómo lo expresó? Así Miren dijo No tiren Lo santo Ni vuestras perlas Delante de los perros Ni de los Oink Oink No vaya a ser Que se vuelvan En contra de ustedes Y los ataquen Y los despedacen Y despedacen Entonces hay cosas Que son sagradas Que no se pueden Hablar con todos Hay cosas Del evangelio Que no se pueden Hablar con todos Por eso fue que En el libro De los hechos En el capítulo 19 Cuando Pablo Está hablando Y empezó a hablar Profundidades Dice que algunos Se opusieron Al camino Se lo voy a leer Se lo voy a leer Pero eso lo hizo El apóstol Pablo Se apartó de ellos Vamos a ver Si lo tengo aquí Así rápido Dice Creíste Cuando vieron Fueron bautizados Eran 12 Eran 12 Miren Pero cuando Algunos Se endurecieron Y se volvieron Desobedientes Hablando mal Del camino Ante la multitud Pero es que Pablo estaba Predicando Estaba hablando Profundidades Ya los había Ya los había Llenado el Señor Con su Espíritu Santo Ya los habían Bautizado en agua Habían dado Un paso más Porque ellos Estaban en En la niñez Espiritual Bajo la tutela De Apolos Pero les cae El perito Arquitecto De la iglesia Y les da Una buena porción Todos se emocionaron Dice Mire Dice Entró Pablo En la sinagoga Y por tres meses Continuó hablando Denodadamente Discutiendo Y persuadiéndoles Acerca del reino De Dios Pero cuando Algunos Se endurecieron Y se volvieron Desobedientes No asimilaban La sabiduría De Dios Entonces Hablaron mal Del camino Blasfemaron Ante la multitud Entonces Pablo Se apartó De ellos ¿Por qué Se apartó? Mire Para que no Se condenaran Más Porque Usted Mira que aquí Estaba discutiendo Es que la Biblia No es para discusión Pero ahí dice Que le está discutiendo En el 19 8 Pero cuando Vio que se oponía Y empezaron a blasfemar Dijo Estos se van a perder Van a blasfemar Contra el Espíritu Santo Y esto Si está serio Entonces ¿Saben qué? ¿Saben qué? Maduros O caminos A la madurez Véngase Y se los llevó Dice Se apartó De ellos Llevándose A los discípulos Y discutía Diariamente En la escuela De Tirano Esto continuó Por dos años De manera Que todos Los que vivían En Asia Oyeron La palabra Era de Señor Tanto judíos Como griegos Dos años Pero se apartó Entonces No se puede hablar Hermano Tú no puedes hablar Las grandezas Y las profundidades No las puedes hablar Con cualquiera Incluso De cristianos Y se meten En grandes Conflictos En Facebook Aunque son Así Y terminan Queriendose Agarrar No se puede No se puede Vaya pues Yo solo les exponía Mi opinión Dios me los bendiga No se dice Dios te bendiga Se dice Dios te bendice Vaya pues Que Dios te bendice No pero Me está siguiendo Que quieres pelear Hombre A ver Le dieron a comer Chichicaste Ensalada Chichicaste Entonces Esta Pero las costumbres Del reino No son esas Entonces Sigamos Porque hay otro Privilegio ¿Cuántos quieren Hablar sabiduría? Yo 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 Aleluya Filemón 1.9 Privilegios De la madurez Aleluya No obstante Por causa Del amor Que te tengo Te ruego Siendo como soy Pablo Maduro Anciano Anciano Viejo Como quieras Son sinónimos Espirituales Y ahora También prisionero De Cristo Jesús Entonces cuando uno Llega a la madurez Tiene varias Características Aquí Hermanos Yo 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 Francamente No creo Haber alcanzado Esa estatura Dice Se lo Digo Pero Pero la leo Y si quisiera Cuando Él llegó A la madurez A la Senectud Pero 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 Espiritual Y entonces Dice Ahora Que soy Maduro También soy Prisionero De Cristo Jesús Es decir Soy Esclavo De Él Todo lo Que Él me Diga Que Lo Hago Vivo Solo Para Él Vivo Pensando En Él Vivo Ya Olvidé Todo lo Demás Alcancé Un Grado De Madurez Ya No Me Importan Las Demás Cosas Como Dice Filipenses De Las Demás Cosas Que Antes Estimaba Como Ganancia Ahora Les Estimaba Como Pérdida Debido Al Conocimiento De Jesucristo Entonces La Madurez Lo Llevó A Ser Esclavo De Cristo Por Amor Doulos Y Así Se Identificaba Pablo Esclavo Por Amor Pablo Esclavo Por Amor Que Tremendo Porque Un Esclavo No Anda Legando Y Todo Lo Que Le Hicieron A Pablo Es Solamente Porque Era Maduro Lo Pudo Soportar Por Eso Le Quiero Decir Una Cosa Más Miren Cuando Usted Lo Llamen A Servir Va A Estar Sirviendo En Diferentes Áreas Suplíquele A Dios Que Le De Madurez Porque Cuando A Uno Lo Llaman A Servir Se Enfrenta Con Cosas Bien Feas Dentro De La Misma Iglesia Se Enfrenta Con Actitudes De Hermanos Que Usted Los Miraba Incluso Tal Vez Hasta Profetizando Quizá Está Predicando Y Quizá Está Dirigiendo Y De Repente Se Encuentra Les Mira Los Pies De Barro Porque Quiero Contarle Una Cosa Todos Tenemos Pies De Barro Aunque Nos Echemos Un Buen Lustre Todos Tenemos Pies De Barro Entonces Si Usted No Es Maduro No Estoy Hablando Del Gobernante De Allá De Venezuela Sino Que Estoy Hablando De La Madurez Espiritual Si Usted No Madura Y Se Enfrenta Con Eso Se Va A De 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 que sirviera a la tierra o sea no llovía porque no había quien sirviera cuando alguien empieza a servir entonces empieza a llover no te hablas en el sentido espiritual desde luego sirve y te va a empezar a llover bendiciones y otras cosas amén dale un aplauso al Rey Bendito si me están dando a entender y otra cosa por cuanto no me quisiste servir por cuanto no me quisiste servir cuando tenías la abundancia de todas las cosas entonces le vas a tener que servir a otro porque tú viniste al mundo a servir entonces amados antes de servir dentro de la iglesia madura un poquito porque te vas a encontrar con cosas bien fuertes con cosas serias tal vez hasta vas a oír a un hermano insultando y entonces el que no va madurando y se quedó solo como salvo se decepciona y dice para ser evangélico así mejor me voy al mundo y entonces se volvió un gran problema pero es importante que maduremos es importante bueno pero aquí hay otra cosa mire pues ay Dios mío yo aquí miro una actitud de alguien que es maduro que aunque tiene autoridad para mandar y chasquearle los dedos le ruega él era la cobertura de este hombre él era la cobertura de este hombre y se lo dice yo podría mandarte es más tú me debes a mí ah no se lo voy a leer porque es que lo miro con sus ojitos así como escéptico entonces en el nombre de Jesús se va todo escepticismo esta noche aleluya Filemón le dije ¿verdad? capítulo ¿qué? si solo se tiene hermano ¿qué le vamos a hacer? bueno capítulo 1 bueno dice en el verso 8 dice por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene te ruego te ruego porque ya soy anciano soy maduro no necesito demostrar mi autoridad la tengo es inherente en mí pero te quiero rogar te quiero rogar porque quiero que salga de tu corazón que no lo hagas obligado que salga de tu corazón que oigas mi ruego el perito arquitecto de la iglesia el apóstol Pablo rogándole le ruego que reciba este hermano yo me pregunto cuántos ministros pastores apóstoles le están rogando a la gente cuando necesitan algo claro yo entiendo que se deben de dar instrucciones porque Pablo también daba instrucciones pero habían cosas en las que él decía les ruego que hagan esto se los ruego se los ruego se los ruego se los ruego uno de los problemas que más se da en los matrimonios se recuerda que hemos dicho que son cuatro las fuentes de problemas en los matrimonios ¿cuáles son? lo financiero familia política ¿qué más? lo sexual y la autoridad están recién casados aquí mira 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 a mí no me vas a venir con eso en 1 Corintios 11 que Dios puso Dios Cristo el hombre la mujer vos y Dios somos iguales es más yo gano más que vos le dice la mujer a él así que aquí el que paga manda no mija pero que no pero que no sé y empiezan pues y si son jovencitos y están influenciados por toda la corriente del mundo se pelean por quien tiene la razón y quien tiene la autoridad que no me haces caso me dejaste en ridículo ahí con ellos mira que no sé qué pero tú tampoco me das mi lugar hermano cuando uno madura ve esas cosas no hay problema digo yo pues verdad señor ay señor ya cuando se llega a cierta etapa en el matrimonio hermano es impresionante tremendo como totalmente distinto a lo que le oía a un predicador una vez que dijo a mí mi mujer me habla de rodillas yo dije wow porque se arrodilla y me dice salí de la cama debajo de la cama se descubrió el hermano yo no estoy hablando de eso pero si fíjese usted que llega el momento en el que la madurez empieza a hacer que la gente empieza a ceder su autoridad que tiene y con rogativas por favor por favor no me vaya a malinterpretar esto que estoy diciendo verdad si debe haber un orden en la casa si deben haber jerarquías establecidas no estoy diciendo que no pero lo que estoy diciendo es que la forma la autoridad no se debe de imponer la autoridad se debe de reconocer y el que la tiene el que tiene autoridad se la la tiene que ganar y como se la gana con responsabilidad digamos en el caso de matrimonio hombre-mujer si el hombre es un irresponsable pierde autoridad no da el gasto le tocaba no hace aquí o sea allá no no que no que le han quitado el trabajo sino que no quiere trabajar perdió la responsabilidad hay que ir a hablar con la maestra porque fíjate que dice que tal cosa y ahora es más fácil porque por Zoom verdad entonces dice ay no pero háblale y empieza a evadir y evadir está evadiendo responsabilidad y junto con ella está evadiendo la autoridad le van a quitar la autoridad cuando menos sienta le quitaron la autoridad responsabilidad va de la mano a la autoridad amén cuántos dan gloria a Dios todavía no se preocupe ya quedan pocos minutos de esta arenga si quiere ser maduro ahora para rogar no miremos otro versículo a ver si no le gusta este pues acontecerá en los postreros días en donde vivimos nosotros sino en los postreros días dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán que cosa más linda y vuestros vamos a ver y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes donde están los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños se dice que que el anciano casi no casi no duerme que conforme va pasando el tiempo como que se va cortando el periodo de del sueño a ver pero la biblia dice que Dios le da su sueño al amado pero la cosa está que aquí estamos hablando en sentido espiritual los sueños es una forma de lenguaje elevado porque se debe necesariamente interpretar los sueños de Dios se le dan a gente y si si él si él no es maduro tiene que haber un intérprete maduro eso le pasó a Faraón eso le pasó a Nabucodonosor que le dieron sueños pero no sabían de qué se trataba entonces lo único que hicieron fue estresarse pero había una persona que tenía madurez espiritual y le interpretó los sueños tanto a Faraón como a Nabucodonosor pero hay gente que no necesita que le interpreten los sueños en la biblia está José José el papá aputativo del señor que él está él está dormido y de repente le dicen no temas recibir a María tu mujer porque lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo se levantó y desde ese momento la recibió no tuvo mucho que no dijo que será esto que querrá decir este es un ataque del enemigo no pues no él sabía el Dios le había hablado después le dijo anda buscando al niño en sueños anda buscando al niño para para matarlo levántate y vete y ya te di los recursos que recursos le había dado los reyes que venían de oriente que la tradición le cambió el nombre y le puso malhechor malgastar y basaltar que no eran tres para empezar no eran tres la gente piensa que eran tres porque llevaban mil reyes y soy oro entonces como eran tres regalos entonces dicen que eran tres reyes pero la biblia en Isaías decía multitud de dromedarios de Madian multitud y dice que cuando entró en la en Jerusalén toda la ciudad se inquietó y se asombró cuando vio la cantidad levaban dos cositas hermano y no era el 6 de enero tampoco entonces entonces ya te di el recurso porque le llevaron oro llevaron oro y cienzo y mirra eso era una moneda de cambio en aquel momento como la sal usted sabe que la sal con la sal se le pagaba a los soldados romanos era su sueldo por eso se dice salario porque se pagaban con sal ah no me cree al lado usted es hijo divino incrédulo pero por el amor de Dios padre por favor reprendemos todo espíritu de incredulidad entonces el señor le dice vete a Egipto y con que con que dinero ahí te dejé y hermano agarraron camino yo imagino que en primera clase probablemente en un camello bien acolchonado y se fueron lejos Dios le dio los recursos pero le habló en sueños hermano yo te quiero decir algo hay muchas cosas que muchos hermanos que están en el proceso de madurez no entienden cuando uno se los predica y el señor como están en el proceso de madurez les da un sueño y el día siguiente esto era lo que quería yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me han explicado la palabra en sueños yo lo entendía padre yo no lo entendía así a veces logro apuntar y a veces no y a veces es que a veces hermano es que como uno va creciendo a veces creo estoy dormido y de repente me sueño predicando saber por qué será me sueño predicando y un mensaje que nunca había predicado y cuando me despierto me recuerdo que tremendo este es para predicarlo y no era para predicarlo cuando lo estoy predicando lo siento tan soso no era esto señor padre santo pero el señor siempre hace la obra verdad porque el es poderoso pero era para mi consumo personal Dios te podía por eso es que la biblia dice yo dormía pero mi corazón velaba entonces Dios te quiere hablar en sueños hoy 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 pero no ahorita ahorita todavía no te me duermas no 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 espérate que llegues a la casa dale otro aplauso al rey bendito aleluya entonces vuestros maduros vuestros vuestra gente que ha avanzado hacia la madurez soñarán sueños aleluya y en medio de esos sueños le van a decir tantas cosas he oído últimamente unos sueños que digo wow que cosa tremenda y me lo vienen a contar y yo me hago el 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 serio vamos a ver a veces me los cuentan cuando viene la proclama fíjese hermano que yo soñé que usted estaba en un campo que por aquí que por ahí que decía por lo tanto y me dicen que va la proclama me quedo así hermano puro jugador de pócar porque a veces la gente lo que hace es que tiran pita para sacar listomba se me quedo así y hay unos sueños bien tremendos que Dios se los da a algunas personas por hoy una tarde me he contado un sueño que me habían visto a mí y que yo y que yo y ahí como yo así lo interpreté como que ya íbamos de camino y todavía me agarraba de unas barandas y les decía a la gente esta es la última oportunidad ¿qué querrá decir? me preguntan todavía ¿usted qué cree? ¿qué quiere decir? es que la última oportunidad que estamos en el tiempo final que estamos haciendo un llamado de veras de un tiempo final aleluya eso son son cuestiones que trae son privilegios de la madurez ay hoy voy a orar para que sueñes pues para que tengas sueños productivos no para que te des sueño aunque también si estás padeciendo de falta de sueño puedo hacerlo porque la Biblia dice en paz me acostaré y así mismo dormiré y también dice yo me acosté y ronqué no y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba ¿verdad? pero también que sea productivo y que te siga hablando el Espíritu Santo a tu espíritu y a tu alma en sueños mucha gente es liberada en sueños mucha gente libra batallas espirituales a mí me impresionó mucho yo se lo he contado muchas veces a usted un sueño que mi apóstol nos comentaba cuando él empezaba en el ministerio todavía todavía ejercía como médico pero predicaba y ejercía en su profesión y entonces dice que un día él estaba dormido y y de repente soñó que el enemigo entró y tuvieron una gran batalla y se pelearon con el enemigo y entonces él en el nombre de Jesús hizo que el enemigo saliera de su casa y el enemigo salió y cuando cuando llegó al garage golpeó el carro lo destruyó el auto de mi apóstol y pasó el sueño a la mañana siguiente se levanta y anda cuchadito para irse a su trabajo se sube y no encendía entonces cuando levanta el motor el motor estaba botado se había caído usted sabe lo que como como puede ser que se le caiga el motor a un carro es imposible así accidentalmente hombre bueno los que saben de mecánica sabrán que tienen que tener cadenas y no sé qué cuántas poleas y no sé cuántas cosas más y desatornear levantar el motor y el diablo en el sueño se lo desatorneó con la mano no pero a usted no le va a pasar eso son otras cosas bonitas las que le van a pasar hoy en la noche no se preocupe es que en los sueños hermano en los sueños es atacada mucha gente por espíritus inmundos por eso por eso hoy lo vamos a dejar bien empachamadito para que no lo vengan a molestar ok bueno miremos otro versículo aunque ya esto no lo voy a poder explicar pero por lo menos leelo y lo hemos compartido muchas veces en verdad en verdad te digo amén amén te digo este Jesús diciéndole a Pedro cuando eras más joven te vestías andabas por donde querías pero cuando se seas viejo cuando seas maduro extenderás las manos y otro te vestirá y te va a llevar a donde no quieras mire pues si lo ponemos en lenguaje coloquial guatemalteco contemporáneo cuando eras patojo andabas como chucho sin dueño así andan muchos hermanos hermano y se van para allá y andan por allá no le avisan a nadie se van a meter y van por allá y se van a meter a una actividad por allá van a ir a un disque profeta por allá van a otro predicador por allá y ni siquiera tienen que hacer eso porque ahora solo con un click están a la distancia de un click andan de aquí de aquí para allá cuando llega a ser una persona madura se sujeta te vestirá y te llevará donde tú no quieras tremendo debería ser al revés porque si uno es maduro ya puede ir donde quiera cuando es niño tiene que llevar un custodio pero lo que le está diciendo aquí al señor es cuando seas maduro lo vas a manifestar de esta manera te van a vestir no te vas a vestir tú solo vas a extender tus manos como en señal de rendición me rindo me rindo muy bien entonces te van a vestir y te van a ceñir los lomos y te van a llevar a donde tú no quieras dando a entender dice el siguiente versículo de que muerte habría de morir y hemos hablado bastante de la muerte entonces por causa del tiempo mis hermanos si me hacen el favor de venir para acá yo te digo hay privilegios de hay privilegios de la madurez en este tema perdón pero nos hemos detenido bastante un poco más que el tema de la gracia un poco más que el tema del buen testimonio la fe la misericordia pero es importante que lo hagamos es importante yo quiero ministrar eso en ustedes ese anhelo de llegar a ser maduro de llegar a tener la madurez que Dios ofrece de hecho Efesios capítulo 4 dice hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón maduro en la medida de la plenitud de Cristo entonces la meta es llegar a la madurez tu objetivo es ese llegar a la madurez ya no como un niño ya no como un niño peleándose de puros niños de puros niños hermanos no ya no ya no más no se de pie déjenme bendecirlo padre en el nombre de Jesús muchas gracias papito lindo muchas gracias gracias sabemos que únicamente tu Espíritu Santo nos puede auxiliar nosotros Señor anhelamos todo lo que viene de ti yo anhelo Señor los privilegios que proceden de la madurez yo anhelo Señor que me hables en sueños yo anhelo Señor que me hables de tu sabiduría que me expliques que me expliques las cosas que ojo no ha visto que oído jamás ha oído aquellas cosas que son inéditas aquellas cosas que nunca subieron a corazón de hombre pero que tú tienes reservadas para nosotros Señor entendemos entendemos que tu palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol pero nosotros no estamos bajo el sol sino que bajo la cubierta tuya en el lugar santo y en el lugar santísimo por lo tanto trae cosas nuevas sobre nosotros Señor trae sabiduría sobre nuestra vida trae los privilegios que proceden de llegar a la condición de una persona madura espiritualmente Señor te damos gracias por los niños te damos gracias por los recién convertidos te damos gracias por los que se van adhiriendo añadiendo salvándose Señor gracias muchas gracias por ellos pero te rogamos que no se queden en ese estadio inicial sino que evolucionen con anhelo en el nombre de Jesús Señor yo te estoy pidiendo hoy hacia todos aquellos que están al alcance de mi voz te pido que les traigas una bendición extra hoy Señor 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 en el nombre de Jesús permite que tengan sueños hoy sueños que procedan de ti no su sueño no, 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 no el sueño tuyo Señor el sueño profético el sueño en el cual son ministrados el sueño Señor en el cual tú vas más allá de la conciencia en donde pueden soltar cosas que no han querido soltar conscientemente hoy yo te pido Señor que a tu amado le des el sueño que pueda descansar tu pueblo Señor que pueda reposar en paz Padre que pueda decir yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba pero con el sustento tuyo que da en medio del sueño Señor en el nombre de Jesús aquellas personas que están atravesando por problemas económicos y de salud preocupaciones estrés en el nombre de Jesús yo te ruego que esta noche en el sueño sea reparador y que no solamente Señor vengan a recuperar las fuerzas sino que también la visión espiritual hoy Señor te pido que en medio de su sueño venga la solución para el problema que tienen hoy te ruego Señor que como gente como hijos maduros que van avanzando hacia ese estadio de madurez les den las respuestas a aquellas cosas que han estado preguntando a aquellas cosas de índole muy individual decisiones que han tenido problemas que han estado ideas que han estado suplicando en el nombre de Jesús de Jesús Señor yo te pido hoy Señor que se desate que se desate la respuesta a tu palabra nos dice claramente que lo que nosotros atemos aquí en la tierra tú lo vas a atar y que lo que desatemos también lo vas a desatar aquellos problemas que han estado enredados aquellas situaciones que han estado con un nudo hoy en el nombre poderoso de Jesús mientras ellos reposan mientras ellos descansan yo te ruego que tú envíes ángeles Señor yo te ruego que tú les envíes un sueño tuyo yo te ruego Señor esa profecía de Hechos capítulo 2 de Joel capítulo 2 traes sueños Señor sobre aquellos que están madurando sobre aquellos que se han enamorado para que entonces se enamoren más del estadio de la madurez y su meta se fije profundamente en su corazón vengo a bendecir hoy Señor en medio en medio de la inconsciencia o subconsciencia que puede haber en el sueño ministra liberta visita haz una obra hoy Señor y Padre todo ataque que han estado sufriendo muchas personas ataques de tipo sexual en medio del sueño en el nombre de Jesús lo reprendo lo desautorizo en el nombre de Jesús ahora protégeles a ellos a su familia también Padre en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesucristo así sea así lo publicamos así lo creemos así lo decretamos gracias y canama prajasto recibe la bendición de la administración del espíritu en base a la palabra que has oído recibenla y espérala oh gracias Señor Señor oh gracias oh 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 oh